El Plan B de la Reforma Electoral impulsado por nuestro presidente tiene beneficios que consolidan una verdadera democracia. Las y los mexicanos que residan en el extranjero podrán participar en las elecciones de forma electrónica. Se garantiza el derecho al voto de las personas en estado de postración o prisión preventiva. Y se prohíbe que partidos o candidatos usen expresiones que discriminen, calumnen o constituyan actos de violencia de género. Además, las y los consejeros deberán bajar su sueldo millonario, como marca la Constitución. El INE y sus organismos públicos locales disminuirán su burocracia para ser más eficientes y los fideicomisos millonarios desaparecerán para usar el dinero en beneficio del pueblo. El Plan B de la Reforma Electoral sigue construyendo una democracia más honesta y austera para todas y todos. Morena, la esperanza de México.